Este vídeo es un fragmento de directo. Si queréis verme en directo, estoy en twitch.tv barra opvelocero. Links en la descripción. Me está dando un puto asco el dibujo que estoy haciendo. A ver, hablad por el chat los que estéis y si somos suficientes, hacemos un Gartic Phone. Vale. Tutuca, Santi... Vale, pues somos cinco. Yo lo veo bien, ¿no? Vale, pues normal. ¿Y qué preferís? ¿Escribir y luego dibujar o dibujar y después escribir? Lento, tiempo lento, vale. Supongo que por el tema del móvil. Por eso preguntaba más que nada. Hostia, pero este color es basura. Qué color más feo. Si habéis acabado los dibujos, dadle a hecho, ¿vale? Para que acabe el tiempo. ¿Cómo? Está tomando demasiado tiempo. Uh... Ojo, ¿eh? Hostia, qué mal se me da dibujar en perspectiva, macho. Qué asco de dibujo. O sea, se va a hacer lo que se pueda. Dibujo técnico F, ¿no? Pues a mí se me daba bien, ¿eh? De hecho, me encantaba hacerlo. Da igual. Esto se va a quedar así. Yo creo que el mío se va a entender muy bien. Yo espero que el mío también, pero ahora veremos. Ah... Por aquí... Uf... Me estoy currando un huevo, chaval. Dale, creo que... Creo que me ha salido una puta mierda, pero bueno. No sé. No se me da bien. Vale, ahora falta lo más importante. Yo. Vale. Y ahora... Hago así. Hago así. Ya está. Qué bello dibujo. Muchas gracias, Wispy Parsley. Madre de Dios. Alguien de aquí no sabe escribir, o sea... No entiendo nada. Amigo. Ya está. Ya está. Hechísimo. Hechísimo. Este es de Santi. Este dibujo es de Santi, seguro. Vaya. Entonces puedo dibujar cosas... Sí, dibuja lo que quieras, vaya. Vale. Sí, sí, claro, pueden entrar, sí. En la siguiente te metemos, si hay siguiente. Buah, es que esto va a ser muy... En fin, te van a marear, Pablo. Yo lo siento, pero... Bueno, si no dibujas al señor H. Si no haces ninguna referencia a... A esas cosas... Mejor. Señor H. Uy, 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 ¿qué es esta puta mierda? Y yo no sé dibujo a eso. Creo que mi dibujo no se va a entender una puta mierda. Madre mía. ¿Qué pasa? Hostia, vaya, vaya, vaya. Me vuela la cabeza con el... Con la mierda que he hecho. Uy, es que parece que es al revés. Vaya, que sé. Se va a intentar. Lo siento por tanto, pero es que me lo intento currar. Luego... Me quedo sin espacio y ahora como coño hago... Vale, se va a intentar. Ah... Yo casi que ya, ¿eh? Yo casi que ya. Espero que... Poned en el chat que pensáis que es esto, ¿vale? Viendo la descripción y viendo el dibujo. Lo que pasa es que es que da mucho asco el dibujo. Tendría que haber hecho al señor un poco más arriba. Me he quedado sin espacio. Tengo que irnos margen. ¿Qué? Sí. Da igual, da igual. Bueno, esta es la última ronda. O sea que ya no... Bien, Mati, bien. ¿Te quieres meter ahora? Dibujazo. Era el cerdito valiente. Es que me sonaba, pero no sabía de qué. Cerdito sin ojo, pobrecito. Tutuquilla no ha puesto nada. No, tutuquilla. ¿No ha ido FK? ¿Qué es eso? Oye, pues mira, se parece, ¿eh? Bueno. Cercámonos. Parece un voodoo de un cerdo. Más bien, pero bueno. Ah, que se le fue el wifi. No pasa nada. Siguiente. Album de Mario. A ver su dibujo. Hostia, este me ha tocado a mí. Qué asco de dibujo, tío. Qué asco de dibujo, tío. Es que no se me ocurría nada. Prefiero... Prefiero... Michael just... ¡Jiji! ¡Hostia, qué es eso! Un cacahuete. Un cacahuete. Es un fantasma del famofobia. Foto seca de paja. ¿Cómo? O sea, qué guapo el dibujo. Está muy bien. Baja magistral. Siguiente. Tutuquilla. Ya sabía yo que esto iba a pasar, tío. Apelún. Pero ¿por qué no está con volumen? Yo no lo escucho. Yo tampoco. No sé. Hay volumen. Hostia, qué asco. A mí no me ha llegado nada de esto, eh. Ah, vale, vale. Y ahora está aquí... Socorro. El resplandor. No sé si se entiende bien, pero... Siat Apelum... Creo que es Apelumkin. Apel... Álbum de Santi. ¿Qué? Gana... Gana Roca. Gana Roca. Gana Roca. Primer puesto en Gordo Battle Royale. Es que no sabía dibujar esta mierda, ¿verdad? Mario, por Dios. ¿Y jugamos esa mierda antes de ayer? Ya, pero... Yo... Eso no era un Battle Royale. Yo me lo he currado que te cagas este. Estoy súper orgulloso, eh. Te lo juro. Dibujante Cartoon. Bienvenido. ¿A que está bien? Ay, esto ha ido muy rápido, ¿no? ¿Te pudieras ahorrar lo del culo? No, ¿dónde te sentaste? El game se sentó en la tula y se comió la tarta, chico listo. Podría ser el Grinch, eh. Tiene la cabeza parecida, eh. ¿Era el Grinch, no? ¿Ah, no? Sí. Sí, sí. Ahora la... No era el Grinch, era un alien. Yo parecía totalmente el Grinch. Bueno, a ver. Sí, por el ojo rojo puede ser. Ya hemos acabado, así que... Continuar. El último era tan ambiguo. Finalizar. ¿Cómo? Mira mis cojones ambiguos. Vamos a invitar a gente. Pon escribir y dibujar, por favor. Es que... Eh, mejor dibujar y escribir, porque escribir y dibujar... Mi dibujo puede hacer una mierda, es que no sé. Tú dibuja lo que sea. Yo he dibujado un cerdo y luego le he puesto un parche. La cosa es que si yo pongo escribir y luego dibujar, eh... Si hay alguien en el chat que está leyéndolo, pues ya sabe lo que es instantáneo. Dibujo algo, puede ser... ¿Sabes? Lo vais a ver. Al fin y al cabo. Ante la duda... Yo prefiero dibujar y luego escribir. Dibuja lo que sea, total. Incluso tu dibujo de mierda, del troll con el Michael Yasen y Japón, está bien. Porque es como algo muy ambiguo y a ver qué coño es y cómo lo describen, ¿no? No. Me lo voy a currar, bueno, a mi manera. De mierda. Joder, más dura día. No se va a entender una mierda a veces. Yo creo que más o menos se puede adivinar qué es esto. Yo ya he terminado. Se puede ver mi dibujo de dos maneras. Y como yo he dibujado y ahora hay que describirlo, pues la que sea se va a quedar. Prevalecerá. Dice Santi que al final me va a tener que explicar lo suyo. La verdad es que quien haya hecho este dibujo, no sé, debería presentarse a un computador. Concurso de dibujo. El mío está bien. Ya que ha sido Lucía, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, vale. Me gusta el lienzo sobre el que voy a trabajar. Pero sí, es siempre el mismo. El cuide. Creo que te ha tocado mi título, pero es que literalmente... No creo, porque es muy conciso, pero es que no sé cómo... Ah, vale, entonces no. No, Mario, por lo que has dicho, me ha tocado a mí. Es que no podía hacer nada más con él. Literalmente lo que podía hacer. Cuando veas el dibujo de puta mierda. Cuando veas el mío vas a flipar. Tengo una idea. Vamos, ideota. Me está dando un asco el dibujo que estoy haciendo, tío. Me está dando un puto asco el dibujo que estoy haciendo. Miedo perturbado, tío. No, no, what the fuck, no. Lee, lee, lee lo que tengo que dibujar. Léelo. No sé qué me pasa hoy que me he levantado artista. Esto lo juzgaremos nosotros. No, no, no. Es que habéis visto los dibujos que he hecho antes, tío. El cerdito valiente, el alien en su cumpleaños. El del alien. Espectacular. Curra, mucho amor. El del alien estaba bien. No jodas. Podría haber puesto, yo qué sé, papelitos cayendo por el cielo. Neh, te he hecho un gorrito muy detallado. Leonardo, agárrate. Ahí te va, opoblo. Empezar. Esta va a estar bien, ¿eh? Miedo. Es que... No sé, Santi. A ver, he puesto el tiempo porque tú me lo has dicho. Y están saliendo buenos dibujos. Yo me siento cómodo con esto, la verdad. Vale, esto pretendía ser un tsunami, pero se puede interpretar a mí como una ballena. Playa. Pichi, pichi, pichi. Nada. Mar. Vacaciones en la playa con vistas al mar. El dibujo de Santi lo he hecho, ¿en cuánto tiempo? Dos minutos tenemos para hacer... Estoy de vaca... Uy, qué piedra, ¿no? Mario. Está guapa, ¿eh? Menuda piedra. Me he currado más la piedra que es lo que más... No, no, ya, ya, ya. Pobre. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Un güey de vacaciones en una playa pobre. En una playa pobre. Porque es pobre el tamaño. Oh, qué guapo, Mario. Dibujas bien, ¿eh? Bueno, bueno. No, no, está bien. Vale, guys, la skin de papas fritas. Es Trimlamer porque tiene la mano derecha más grande que la otra. Está en perspectiva. Negro con cabello de papas fritas. Este me ha salido a mí súper mal. Esta mierda me ha salido a mí, tío. Esta mierda. Ahora lo paso, ahora lo paso. Pokémon Jinx. Pues mira. Tutuquilla. Usas espacios. Hostia, ¿eh? Uh. Es el que me ha tocado a mí. Qué buena. Among Us. Muy bien, ¿eh? Compara este dibujo con lo de arriba, tío. Está súper bien. Qué artista el dibujante cartón. Jugar a las monjas. Nunca supe cómo se creía. Sus de Suspichus. Me ha casado a Among Us. Qué dibujo a mí. Santi, qué dibujo de mierda. Mira, Mario, Mario. Atención, ¿eh? Literalmente, ¿qué puta mierda es esta? Pues literalmente... Una mierda puta. Pero qué es lo de arriba, tío. Qué es lo de arriba. Es lo de arriba, tío. Cámbialo. Eso lo cambias a Rosa y en Majin Buu, literal, tío. Una mierda en bikini. Es Majin Buu, tío. Es que... Santi, ¿qué es el primer dibujo? Por favor, dímelo. Porque no lo sé. Es un... Es un chaval... Pensando uno más uno. No. No hay ni piel ni cabeza. Y yo mi dibujo, orgullosísimo, sinceramente. Seguir. Vale. Marcianito feliz. Me vale. A mí me ha llegado el tuyo. Está Kuki, el alien. Vale, está bien. Oh. Oh, qué guapo. Me da vergüenza mi dibujo. Qué guapo, tío. Qué chulo. Siguiente. Es simple, pero está súper bien. Muy guay. Personas festejando feliz en fondo de naranja. Comparación. Esto es lo que me ha llegado a mí, ¿eh? Limoncio de aventura teniendo un ictus. Inaceptado. ¿Este era tu súper dibujo, Pablo? No, el de la mierda. El de la mierda. Y yo estaba, pues, a procurar el dibujo, no sé. La mierda, ¿eh? En serio, en serio. Yo pensaba que era algo súper curr. Ay, se ha unido uno a Discord que tiene una imagen de pelunqui. Esto no lo voy a dibujar tal cual. La primera palabra no sé lo que es. Voy a buscar en internet lo que es eso. Que no... Ah, amigo. Vale, 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 vale. Ya sé lo que es. No queda mucho y queda ahí, ¿ve? Hostia puta, ¿en serio? ¿Y el tiempo? Hostia, como he cambiado... Pues nada, esto es una mierda. No me da tiempo a hacer nada, ¿eh? Yo contaba con el otro... Ala. Así se va a quedar. Qué dibujo de mierda. Ah... Hostia, es verdad que... Acabo de ver sin querer lo que estabas dibujando, Pablo. Uff. 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 Me tiene pesadillas tan ancho, te lo juro. Me encanta. Me encanta. No sé si se va a entender, pero yo que sé. Sinceramente, me da igual. Es que... Es que me da igual. Me estoy forzando lo máximo, ¿eh? Falta hacer un dibujo más. Me quiero morir. Es que esto ya no tiene ningún sentido. Esto directamente no puede salir en el directo. Apenas lo pudo leer, pero lo que importa de verdad, lo pudo leer. No voy a dibujar otra polla, me niego. Voy a dibujar cualquier otra cosa. Me parece que es el único dibujo que he hecho que no incumple las normas de Twitch. Que no es una polla. O una polla o otra cosa que tampoco se puede. La tutuca Marisale con título de anatomía de acá. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Me he dibujado esta polla. ¡Ya está! ¡Ya hemos terminado! Uff. Alegría. Ahora la parte buena. Bueno, la parte buena. Aquí van a salir más polla. Sí, sinceramente, me ha salido bastante bien en el último dibujo. Venga, let's go. ¿Seqüencia de visualización? Eh. Falpal. Joder, Pablo, tío. ¿Pasa? ¿Eso qué es? Eso no es un señor. Eso es un meteorito. A mí me ha llegado el siguiente dibujo. Ah, no. Yo he hecho el dibujo. Mirad. Una mierda espiando. Cacaturbia. Ojo a los tres ejes, eh. ¿Qué es eso, tío? Muy... Súper gratuito, eh. Es que por la cara, tío. Un pene tuyo. Es mierda, postdata. Debe ser más pequeño. Pedazo de... Y Silvia directamente se ha ofendido y no... Ha preferido no dibujarlo. Sabe, normal. Dos cintuños bañados en excremento. Ay, qué asco, tío. Y a partir de aquí, no esperéis otra cosa. Echame un culo en negro. ¿Eso es esto, tío? Estáis muy malitos. Encima en mayúsculas. Hombre, yo la verdad que... Solo culpo al primero. Bueno, que el primero sí o yo. Ni siquiera. El primero que ha dibujado una polla ahí por la cara. Eric. Eric. Baneado. Pablazo. Goku alado en la torre inclinada de Pisa. Goku alado. Bienvenido, Álvaro. Tiene ala, ¿no? Kamehameha. Y chachica lanzando aire en una puerta mientras gripa... Kamehameha. ¿Qué es eso? A mí me ha llegado esto, ¿eh? Kamehameha. Le dibujo una polla, si os fijáis, ¿eh? Que no... Hostia, ¿qué es eso? Dios mío, la piel, hostia. Bingo parado. Y dibujo al pingüino. Una ñonga parada. ¿Cómo que ñonga? Ñonga. Silvia pasa. Oye, eso de ñonga es por la cara, ¿eh? Creo que Silvia se fue a Africa. Pajarito recién levantado. Ñonga también es polla, tío. No, si es que lo sé. Si es que lo sé. Es que no, yo lo he buscado en Google. Bueno, bueno. Me ha gustado tu dibujo, Lucía. El único. Sí, tío, que tan gracioso. Dibujante, no me decepciones. Estoy parado. Ah, bueno. Pinocho haciéndose una otra penetración con su nariz. Me ha decepcionado. Pero, vamos a ver. ¿Se puede parar esto? Porque Pinocho, en plan... Pinocho le sale de la nariz. ¿Qué es eso, tío? ¿Se puede hacer un dibujo más malo, Santi, tío? Qué asco. A mí me ha llegado esto, ¿eh? ¿Stigman deforme? Alguien con el lagrimal roto y Tins Soundic. ¡Uy, tío, tío! ¡Auto para rico, rico! ¡Rico, rico! Iron Man saludando a un pingüino. Vale. A ver, a ver... ¿En qué dibujo? A ver, ¿en qué dibujo sale la primera polla? ¿Qué es esto, tío? Puto tiempo. Vale, primer dibujo libre. Segundo dibujo libre. Al dibujante cartón solo se le da bien dibujar ese nombre. Es wrecking. Al hombre huevo. Pobrecito, al hombre huevo. Dios es grande, amén. Ahora viene mi dibujo. Ah, bueno. Ni tan mal. Aniquilación. Ahí está. Y solo hemos tardado... Uno, dos, tres, cuatro dibujos hemos tardado. ¿Por qué, tío? Eric. Hay alguien que tiene. No me ha llegado esto ni a mi coña. ¡Ostia, Silvia! Ah, ostia. Esto es lo que me ha llegado a mí, ¿eh? Primer dibujo ya directamente ahí. Muy bien, ¿eh? Putuquilla lo ha captado. O sea, el dibujo lo ha captado. ¡Hostias! ¡Hostias! Un vallenabo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? El dibujante ahí ha hecho algo de pica. Parece un volcán, ¿eh? Al rato. Te doy para la Segunda Guerra Mundial. Choripán en la espuna. ¿Pero por qué? Bueno, a ver. No se podía hacer más. No, la verdad es que... Vale. Se ha quedado sin palabras. Hemos dibujado lo mismo, cole. Aquí se ven los soldados caídos. Estás con el cubito del Minecraft. MC. Soldados caídos. Demasiado largo. Demasiado largo, tío. Es que... Y eso es gratuito. Eso ahí, gratuitísimo, vaya. Es que ni siquiera los dibujos tienen coherencia. No, no. Por fe... Es verdad, no ha habido una tula, ¿eh? Mira, aquí no me he dado... Sí, sí, cabía. Al final había una. Esto era mi primer dibujo. Y yo pensaba que había más tiempo. Entonces me lo estaba currando pechado y yo al final a tomar por culo. Aguac... 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 Pero, tío. La primera tula. Pero, ¿y por qué? O sea, parad ya. Franco, ¿eh? Y España, drogas, sexo, culos. Guión, amén. Pablo, ¿só que no eres? Cristiano. Jesucristo no existe. Por temas legales es humor. Viva Cristo. A tomar por culo la iglesia. Es que la mano parece que... El dedo del medio parece una polla, tío. Sí, tío. Siguiente. Por favor, siguiente. Eric. Panda naranja comiendo naranjas en un árbol naranja. A mí no me ha llegado nada ni parecido a esto. Eso es un tigre, ¿eh? Es un tigre. Garfo y la mano de las naranjas. No, Silvio, tío. No. Qué decepción. Va a llegar el dibujo, va, Benito. Tigre paraguayo comiendo naranjas en un árbol. Niño desangrado en el mar. Ariano Grande me da miedo solamente, la verdad. Inmigrante que no lo consiguió. Qué duro. EF, tío. Alguien saliendo de la cárcel y está en la TAM. Ya, boludo. Ya, boludo. Ya, boludo. Y la cárcel, ¿eh? Que puede salir literalmente quien quiera de ahí. Y él decide irse. Y los demás pensando, bueno, aquí al menos nos dan de comer. Ya, boludo. Ya, boludo. Venga, a ver. El primer pena aquí. No, pero sugiriendo. Y la bandera del Burger King. No va a ser normal. Oye. Silvio, tío, de verdad. Un respeto. O sea, que estás diciendo que los gays son subnormales, Mario. Ajá. Te hago clip. Bandera enferma. Bueno, Benito. Hostia. Qué guapo. Bandera enferma. Qué coño. Es ilegible. Estigma. Uy, ahora viene mi dibujo, tío. Estigma deforme. Color café. Diciendo con. Poyata. Bueno, a ver. Estigma deforme. Claro. Es eso. Lo que pone ahí, está reflejado abajo. Diciendo con. ¿Poyata? Diciendo con. Pocate siendo culiao. Ya verás. Para bocado el que tengo aquí colgado. Un video. Un video. Un video. Ni tan mal. Aprendido que a ver aprendió la sexual. Cogiendo una lechuga. Cogiendo una lechuga. Dale, dale. Me ha encantado. El dibujo de Tutuki ya me ha encantado. Yo creo que Silvia ha dibujado. O ha escrito y se ha ido. Sí, puede ser. Ya ve que sí. Bueno, es respetuoso el dibujo, más o menos. Mirando a. Pero y ese pene. Con la cara. Tu mano ha compito. Hostia, tú. Tu mano. Hostia, hace unos dibujos de mierda. De mierda, ¿eh? Es que de verdad que basura. Vale. En fin, tío. Mi cara de ver. Oh, yeah. Buen dibujo. Y el último. Acabó el sufrimiento. Pikachu bailando Tuberk. Que es el gradaje de... ¿Qué? ¿Qué es eso? Silvia me cago. Oh, nice. Ah, pues, ¿qué? Tu papá. Tu vagabundo. ¿Qué? Malboro. Se fue a comprar tabaco. Tigarrillo Malboro. Malboro. Tío, vaya basura. Bendito, tío. Ni tan mal. Buena, Mario. Ni tan mal. Bueno, acabamos con esto. Está bien. Al menos no hemos acabado con esta mierda, sino con esto. Pues nada. Volver. Se acabó. Gracias. 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 Gracias.